Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son, de repente las alegrías se mantojan de corazón, dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son, pa' que todo lo que esté bueno, siempre esté a punto de tu ron, si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son, en el cine las palomitas, el calor para los raspados, chocolate de la abuelita, para el frío del corazón, picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, para vivir, para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo, quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, y esa niña cayendo dentro, se me escapa de corazón, pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños, es la música del amor, hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, Hi Ruby, I just want to congratulate you on being 15, and let me be one of your chambelanes. Um, I hope you look at this DVD in like 20 years, and be like, they have time to go by, you're probably going to be ugly and old by then, so, um, but yeah, that's all I have to say, thank you. Hey Ruby, I just wanted to say thank you for choosing me as a chambelan, hope you have a good day, and happy birthday. Hey Ruby, I just want to say congratulations, and thank you for picking me to be your main chambelan, and thank you. Congrats on your birthday, y que talapasas, and hopefully everything comes out good, and you enjoy your night. I'm really thankful to be your marina de tu ramo, and hopefully as we go older, we can make more memories together, and hope you enjoy your day. Y que te quiero, las estrellas piñatas son, en el fin de las palomitas, el calor para los raspados, chocolate de la abuelita, para el frío del corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Vamos, chocolate de la abuelita, por el frío del corazón. Y con tu palabra, dulcecito el amor. Mirando a la venta ya recordé que no necesito a nadie para brillar así. Si me caigo, me levanto y no miro atrás porque la vida solo una hay que disfrutar. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. La vida solo una hay que disfrutar, por eso nunca estaré para celebrarte. Y eso en serio no hay que contar, capítulo distinto para cambiar. Y aunque parezca difícil, sí, se puede seguir ese sueño que tanto tú llevas por dentro. Solo hay que buscar el momento, pa' que se den las cosas y aceptar que la vida es hermosa. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Tu vida no tiene que confiar en ti, seguir tu sueño para ser feliz. Que la gasolina para seguir sean tus metas por cumplir. Es así, no hay un consejo mejor para darte que levantarte y seguir adelante. Porque lo bueno siempre está por cumplir. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante, lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Si te cuido cada día Prima, nena, ¿qué dirías? Si yo aquí estoy Y nunca me voy Me dirías que no ¿Qué dirías si nos montamos en mi auto? Y viajamos hasta que se apague el sol ¿Qué dirías si en las mañanas yo te canto? Y preparo algo rico para los dos ¿Qué dirías si cada día es una aventura? Donde rías y disfrutes de esta canción De regalo te daría mil sonrisas Donde pueda escuchar tu dulce voz Y la pregunta es ¿Qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo que te quiero ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ellas Y te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí en mi corazón Si te cuido cada día Dime, nena, ¿qué dirías? Si yo aquí estoy Y nunca me voy Me dirías que no Me dirías que no Me dirías que no Me dirías que no Y la pregunta es ¿Qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo que te quiero Te digo que te quiero Y mi corazón Si te cuido cada día Dime, nena, ¿qué dirías? Si yo aquí estoy Listo, creo que ya estamos listos Vamos a dar comienzo a nuestra celebración ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la paz del Señor esté con ustedes Preparémonos para dignamente celebrar esta Eucharistía En acción de gracias por Rubí Por ella, por su familia Y todos los aquí presentes que le acompañan Que el Señor derrame sobre ti, Rubí Una lluvia de bendiciones La abundancia de su misericordia descienda sobre ti La sombra de Dios te proteja La Virgen de Guadalupe sea la estrella que ilumina tu camino Y te cubra con su santo manto Ante el altar de Dios Todos nos reconocemos que somos débiles Somos vasijas de barro Frágiles Fáciles de caer en la tentación Fáciles de quebrantarnos Ante el altar de Dios Venimos para que el Señor nos perdone Todos nuestros pecados De pensamiento, de palabra, de obra, de visión Y que Él restaure Nuestros corazones quebrantados Y nos haga vasijas nuevas Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad El Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Dio Lectura del libro del profeta Jeremías En tiempo de escuchar El Señor me le dio estas palabras Desde antes de tomarte en el seno materno Te conozco Desde antes de que nacieras Te conozco Conozaré Profeta para las naciones Y le contesté Pero Señor mío Yo no sé expresarlo Porque apenas soy un muchacho El Señor me dijo No digas que eres un muchacho Pues irás donde yo te envié Y irás donde yo te mandé No tengas miedo Porque yo soy aquí contigo para proteger Palabra del Señor El Señor extendió entonces su brazo con su mano Le tocó la boca y me dijo Desde hoy pongo mis palabras en tu boca Y te doy en cordialidad sobre huevos y reyes Para que arranques y denigres Para que destruyas y desagres Para que edifiques y planques Palabra del Señor Te alabamos Señor Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El Señor ilumine nuestra mente Para entender su Evangelio Nuestra boca para poder proclamarla Y nuestro corazón lo toque Para poder vivir de acuerdo a su palabra En aquel tiempo María dijo Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo Al contemplar la bondad de Dios mi salvador Porque Él ha puesto sus ojos en mí Su humilde cielo Desde ahora Todas las generaciones le llamarán dichosa Porque aquel Que es grande y todopoderoso Ha hecho en mí maravillas Su nombre es santo Y su misericordia se siente de generación en generación A todos los que detienen Él ha hecho sentir el poder de su brazo Él dispensa a los de corazón orgulloso Destrona a los contentados Y exhala a los humildes A los hambrientos los forma de bienes Y a los ricos los despide vacías Él acordándose de su misericordia Vino en la ayuda de Israel y su siervo Como había prometido a nuestros padres A Abraham y a toda su descendencia para siempre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tómenla siempre Rubí, una de las palabras que Jesús Hace resonar cuando Él viene Es no tengan miedo No tengan miedo Yo estoy con ustedes, dice Jesús Hasta el fin de los tiempos La pisa llena es la transición Y los muchachos también Ya no son niños tampoco Es una transición de niña o de niños A jovencitos Y en la quinceñera Vean lo que se celebra Hay cierta maduración Ya madurez, perdón Hay cierta madurez Que se espera en los jóvenes Y en las quinceñeras De que ahora sí Ellos entienden Y son inteligentes Y escuchan Hijo, hija, por favor No me gustan esos amiguitos Esas amiguitas Tienes que tener más cuidado No entienden todas Y los hombres Y Rubí Como conversican Los valores Inteligentemente Escuchan Los chiquitos no escuchan Los niños no saben escuchar Mijo, mira, entiéndeme Pero el niño no entiende El niño Antes tú le digas Mira, hijo, ahorita vamos a comer Después te vamos a dar tu Ay, esprimándole Mira, ahorita vamos a dar chocolate Antes yo un dulce Pero después de que comas Y el niño dice No, 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 no Porque no entiende Por más que lo expliquen El niño no entiende Pero ya la quinceañera Es totalmente diferente Ya Rubí no es un amiguitos Y Rubí cuando sus papás Diga, mira, cuidado con esto ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué horas vas a ir? ¿A qué horas vas a regresar? Rubí no puede portarse como niña Es decir, yo voy a ir O que yo quiera O yo voy a regresar A la hora que yo quiera O no es cierto Esos amigos son buenos Nomás que ustedes Están viendo cosas Que no tienen que ver No Y ella ya no va a descansar Porque no es una niña Ella va a escuchar Inteligentemente Y maduramente Y va a traer en la oración Y va a decir ¿Por qué mis papás Están poniendo Como focos de alerta? A heads up Antelitas levantadas E inteligentemente Vas a tomar decisiones Y tú vas a decidir Cuando un hombre te hable Para hacer su novia En caso que no tengas novio ahorita Y vayas a tener novio A los 18, 20 años O 21, no sé ¿A los cuántos años Vas a tener novio? Tus papás Ahorita por el sol Y por el potás Pero cuando te llega El momento de que Alguien te hable Tú invoca a la gente Y dices Tú, jovencita Estén inteligente y valiente Dame inteligencia Para saber Con quién voy a estar De novia El día El año que sea En que yo vaya a ser novio Y qué amigas voy a tener O qué amigas tengo Y qué amigos voy a tener A qué lugares Vamos a ir a divertirnos A qué horas Del día O de la noche Vamos a estar allá Qué vamos a hacer Y a qué horas Vamos a regresar Y tú Y los jóvenes Inteligentemente Toman decisiones Entonces Eso es lo que celebramos En la quinceañera La transición De una Niña A ser Una jovencita Donde ya piensan De una manera Más inteligente De una manera Más prudente De una manera Más acelerada Y eso es lo que Le pedimos a Dios En esta mesa Que derrame Sobre ti las gracias Del conocimiento De la sabiduría Para que como mujer Inteligente Y valiente Tú tomes Las decisiones Más sabias Cada día De tu vida Amén Dios Todopoderoso Dígnate Bendecir Estas joyas Que lo viva A recibir Las joyas Son el símbolo De las virtudes De Cristo Para que Tú seas Revestida Con las virtudes De la humildad De la inteligencia La virtud También para ser Como la Virgen Una mujer Sencilla Humilde Pero inteligente Y valiente En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y mientras Revistan a ella Con sus cadenitas Sus joyas Vamos a pasar Para el ofertorio Para preparar El altar Amén 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 Amén. 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 Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La misa ha terminado. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades. 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 Llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ve cuando tus fotos me siento a ver. Venga, venga, venga. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz y de nuevo siento enfermo este corazón que no le queda remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ve cuando tus fotos me siento a ver. Ok, venga. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. y cada vez que te busco no te vas, y cada vez que te amo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuarto de los brazos para Luis Herra. Cuarto de los brazos para Luis Herra. Cada vez que te busco no te vas, y cada vez que te amo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco no te vas, y cada vez que te amo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco no te vas, y cada vez que te amo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco no te vas, y cada vez que te amo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay! ¡Fuertes aplastos para los chicos! ¡Y para la verguísima! ¡Fuertes aplastos para los chicos! ¡Adelante les pedimos a Luis, a Isaac! ¡Supan en el DJ Jorge! ¡Aplastos para Luis! ¡Fuertes aplastos 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 para Luis! ¡Supan en el DJ Jorge! ¡Fuertes aplastos para Luis! ¡Suscríbete al canal! 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 Los aplausos para Luis Fuertes los aplausos para el Loquísimo Luis Señoras y señores los aplausos para Luis Sobre ese niño maldito y no para que haya montado No hay porque no No hay No hay cuando 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 ah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal